Para mí, una de las mejores elaboraciones que ha hecho Valjassi porque no es solamente reboza y ya está, sino que esto se lo curra y muy buena idea lo del pelapatatas para hacer las lonchas de pepino hay un problema con los pepinos, que están por las nubes he ido el otro día al mercado y estaban a 2.80, a 3.40 los pepinos y en el mercadillo no tienen pepinos, o sea, yo no sé qué ha pasado con los pepinos seguro que me habéis visto hacer gazpacho sin pepino porque algo ha pasado este año con los precios de los pepinos en las ciudades que no nos llegan esto tiene una pinta que no veas y cuando bajo los pepinos, fijo que lo hago que tengas un día super fenomenal